No, rap, voy a contar algo rápido. Una vez tocábamos, estábamos en Moscú, tocando con la torre. Y yo me quedé hablando con un ruso, que era otro que tocaba con nosotros. ¿En qué idioma? En ruso. En ruso, si con mostró, cabrón. Pero no, y fuimos con un traductor cubano, lo voy a hacer rápido, con un traductor cubano, y el tipo se fue, el traductor cubano, y me dice, después de los vodka se van a entender. Y tomábamos vodka, ¿viste? Y la gente se empezó a ir, se empezó a ir del Hotel Rocía, en Moscú, se empezaron a ir a ir, y me quedé con el tipo solo. Y yo le hablaba al tipo, tenía, viste, el vodka te mata, y yo le decía al tipo, le pregunté, ¿cuántos pollos ganás vos por show? Para traducirlo en algo. Y entonces yo le hacía un pollo, y él me hacía otro pollo. Y cuando me tenía que ir, para ir rápido, el tipo se fue, de última vez se fue, y yo para ir me levanté, viste, y se te cambia el piso, cambia todo. Y empecé a ir despacito, agarrado de la pared, y no sabía qué hacer. Y no sabía ni dónde ir, no sabía en qué piso estaba, nada. Y llegué al ascensor como pude, me subí al ascensor, y yo me apostaba que era el 6. Apreté el 6, y estábamos en el último piso. Bajó un piso, y subieron 5 chicas que trabajaban. Y las 5 me vieron a mí, apoyado con el espejo del fondo. Entonces empezaron todas a, eh, se empezó a sacar la ropa una y otra, qué sé yo. Y entonces me tocaban, y yo decía, sí, viste, porque yo estaba totalmente borracho. Es situación poco creída. Eh, qué sé yo, qué sé cuánto. Se abre el 6, y estaba Patricia. ¡Oh! Perdón, pero yo esa no me la creí. Hizo así, y yo así me dijo... ¿Y Patricia qué hizo? No, me dijo, andate a la... Y yo le dije, escuchá. No es lo que ves. No es lo que ves. No la conozco a la mina. No, pará, y lo peor de todo... Todavía te lo seguís creyendo. Se sintió un portazo, ¿no? Y yo no sabía dónde tenía que ir. Estuve empezando a golpear las puertas de todo el otro pozo. Y que me hablaban ruso, seguía. ¿Quién es más celoso? ¿Qué? Dije, abríme la puerta, era uno de los nuestros. ¿Quién es más celoso de los dos? No, no somos celosos. No, 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 no sé. Porque los dos son de mucho carácter. Sí. Pero celos no. No, la pasamos bien nosotros. No sé por qué motivo. No, ahora porque ya tienen una vida juntos. No sé por qué motivo. No sé por qué motivo la pasamos tan bien. Pero digo, cuando eran más chicos, cuando empezaban, ¿no había celos? Sí, ahí yo estaba más, sí, más atento. Son Opel Mime. Opel Mime. ¿Cómo? Opel Mime. Opel Mime. Poliamor. Bueno, pero fueron pioneros en... No, no, bueno, pero eso no es una canchereada, porque mis amigos me dicen, vos sos un turro. Eso es argumentar, claro. No, no, no. Uno hace lo que puede. Después de estar separado cuatro años, cinco años, volvés y uno cuando... Cualquiera de nosotros que se acostumbra a vivir solo, después es muy difícil. Es verdad. Porque la vida en pareja es muy complicada. Muy complicada. Es antinatural. Y ahora, desde que volvimos de Córdoba, que estuvimos mucho tiempo, yo estoy viviendo en la casa de Patricia. Pero no es... ¿Qué tal la convivencia? ¿Bien? Bien, bien, pero igual no desempaco. Yo tengo todas las malijas. Por las dudas. A mano. Claro, a mano, porque... Ay, como que no te quedás. Está muy rápido. Pero ella se... ¿Quiere? ¿Quiere que te quedes? Sí, ya vamos a ir a vivir juntos. En algún momento... En algún momento se va a dar.